Cuba, Cuba Cuba, Cuba, Cuba De la montaña y del llano Te traigo el ritmo y mi son cubano Mi son suena lleno de emoción Cuando guitarras y claves Se entrelazan y cantan del corazón Amor, yo te tengo mucho amor Cuba todo el mundo sabe Que eres Cuba que tiene el sabor Soy de Cuba, Cuba, Cuba Y ese es mi orgullo, mi hermano Me orgullo de ser cubano Porque soy de Cuba, Cuba, Cuba De la montaña y del llano Te traigo el ritmo y mi son cubano Sí, yo sé que soy sincero y que soy amable Pero a quien me busque yo le saco el sable No soy karateka, tampoco samurái Pero si me retomarán que aquí hay La valentía, la dignidad Que soy osado y siempre digo la verdad Yo soy perfecto porque soy humano Pero soy cubano, cubano Cubano, 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 cubano Soy de Cuba, Cuba, Cuba Y mi bandera, tu parte Perder la montaña y del llano Te traigo el ritmo y mi son cubano Una pala en el Caribe, una fuel tropical Una vaca que se exhibe sobre el mar de cristal Es así mi Cuba Una fiesta de colores en la tierra ideal Una isla con bandera, con firmeza, yo no Una isla toda entera de sonrisa y color Es así mi Cuba Cuento iris de fraganza es un reencuentro de amor Yo soy de Cuba Suena en la emoción De la montaña y del llano Me traigo el ritmo y mi son cubano Amor, yo te digo mucho amor Cuba, todo el mundo sabe que eres tú la que tiene el sabor Una pared en el Caribe, una flor tropical Una vaca que se exhibe sobre un mal de cristal Es así mi Cuba Una fiesta de colores en la tierra ideal Cuba, yo me canto a Cuba Yo te quiero Cuba Viva siempre Cuba Yo soy de Cuba Cuba, Cuba Cuba, Cuba Cuba, Cuba Yo soy de Cuba Cuba, Cuba Cuba, Cuba Cuba, Cuba Yo soy de Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cuba, Cuba, Cuba Cuba, 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 Cuba Gracias.